Hola a todos, soy Don PJC y esto es Never Alone Y ya estamos aquí en este juego gratuito, bueno gratis este mes con el Playstation Plus Que os dejaré en la descripción pues dos enlaces para uno Para el Playstation Plus, para que veáis todo juego gratuito para esas consolas Y otro para las otras consolas que son pues las de Xbox, ¿no? Así que bueno, una vez dicho todo esto, podremos ya empezar este juego Que tiene buena pinta, supuestamente el juego dura unas dos horas o algo así Pero bueno, vamos a ver que tal está Los Inupiat, no tengo ni idea del juego, ¿vale? Son un pueblo nativo de Alaska que ha sido capaz de prosperar durante milenios En uno de los entornos más sobrecogedores del mundo Ahí vemos un chico Inupiat Inupiat, perdón Aprende más cosas de los Inupiat desbloqueando los relatos culturales Interesante, dos nuevos relatos Bueno, esto, yo creo que esto Madre mía, madre mía Esto yo creo que es mejor hacerlo en un vídeo Hay 24, por lo tanto hay bastante Ya no han dado dos, quedan 22 Así que bueno Simplemente por echarle un ojito Vale, simplemente Vale, vale, vale Es de los que han hecho los juegos Genial, pues me parece bastante bien Esto es como prácticamente como lo que había antes en el God of War 1 Que estaba eso muy bien Ya en el God of War 3, por ejemplo, pues no estaba En fin Un nuevo relato, eh, continuar Y ahora Vale, va como una especie de onda O no Creía que era una onda En plan Pero bueno Se ve que no Todavía no se ha inventado una carreta con ruedas Parece ser Vaya careto feo que tiene Uh Y otra más Madre mía Lógico No tenían nada de comer Pues nada Se ha ido la chiquilla a investigar El porqué de esas tormentas A lo mejor el dios tormenta Está enfadado con nosotros Y tal Dos nuevos relatos más No lo voy a ver Pero bueno Vale, y aquí supongo Empezaremos a jugar Ya no podría continuar Uh, pero si somos muy joven, ¿no? Somos una niña chica Uh, un oso Un oso chaval Vale, corramos Corramos Yo le hago caso, eh Y si no también Porque madre mía Chaval, que miedito X para saltar Salta Salta Uh, salta Me gusta el salto Ah, pringado No, 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 no Que también salta Sabe saltar Me cago en diez ¿Quién se lo ha enseñado? Corre Corre Madre mía, chaval El juego se ve Uh Que bonito Se ve fantástico Ojo, ahí hay como una especie de tejón En Entre medio O sea, entre el oso y la niña Ahí había Una especie de tejón O algo Chaval, chaval Los detallitos y demás Cuando salta el oso Está muy bien Fijaos Fijaos El zorro Es un zorro Polar A lo mejor Que no polla Vale Ojo Ojo Chaval Vaya empujón, ¿no? Me va a salvar Sí ¿Lo veis? Estaba claro Uh, qué guay, ¿no? Estilo madre Vale, jugar Uh, chaval Qué guay Pulsa en el segundo mando Para Uh, segundo mando Qué chulada Bueno, pues Va a ser que no Pulsa para cambiar el zorro En modo un jugador Vale Venga, ven a por mi Tú Ahora desandar Lo han dado Muy bien Oh, a lo mejor se cae Ah, no, 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 no Lo que iba a hacer Era volver Me cago en todo Que quería Ah, fallo mío Creía que no iba a ser suficiente Visto agrietándose En eso Y he dicho Pues ahora voy a pasar Para el otro lado Para que no se suba aquí Pero ha sido un fail Aún así podría haberlo hecho Solamente que Me ha asustado En fin Voy a andar con miedo En plan Como si fuese todo muy real Ah Me ha asustado Ahí ya somos amigos Que guay tío Uh, chaval Me mola mogollón En el juego Es muy bonito A ver Uh, ha desaparecido El oso Ja, ja Vale Vale, pues nada Sigamos por aquí Con nuestro amigo Eh, zorro polar Puede ser Es que no sé si existe eso Supongo que sí O zorro blanco El tiempo No solo no mejoró Sino que tras la ventisca Se produjo Aún otra más No solo no mejoró O sea Que no me Que no mejoró Sino que empeoró Así que vale Es que lo han dicho De una forma así En plan oscura En fin Continuamos Con nuevos relatos Más Está genial Está Eh Me está gustando mucho No me lo imaginaba Para nada Y gráficamente No está mal El diseño Fijaos Que juguetón Si, creo que Ja, popilla ¿Y por qué? Me hago mondo Ja Ostras, que bonito Chaval, el juego A ver Parece que meto la cabeza Ahí debajo Ah, no Oh, creo que podría empujar Seguramente Ahora el oso Qué chulo ¿Y eso? Ver zorro ártico A ver Oh, fijaos Y aquí vemos Una foto Aunque supongo que será el Bueno Nos contarán cosas de él ¿No? Vale Pues ya sabemos que es Un zorro ártico Vale, guay Guay, guay, guay Está bien Que nos den Lo que pasa es que Veo que me están dando Muchísima información En poco tiempo ¿No? ¿Cómo? Ah, vale, vale Toca la Toca X para escalar Una pared con el zorro ¿Vale? Mira Ja, que gracia Vale, vale Pues nada Escalamos Y ya está Guay, guay, guay Está bien Y le bajamos la cuerda Uh, está chulo Pues ya debería Aprender yo también A escalar En la niña Pero bueno Que chulo Fijaos como me hundo en la nieve Y como me cuesta avanzar Y ahora más todavía Con el maldito viento Aquí a lo mejor hay que cambiar No Vale Pues de vez en cuando Supongo Aquí será el momento Para refugiarnos De esa Ventisca Corre, 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 corre Fijamos Vemos pueblos O algo así Desolado No, no lo sé muy bien Pero vemos también La nieve caer Y eso está Uh Me caí de boca La verdad es que Lo he hecho bastante mal A ver Oh, chaval Me caigo Que guay A ver Voy a intentarlo otra vez Vale, no, no Es que quería intentarlo De otra forma A ver Una última Una última Tranquilo Vale Lo que quería era Deslizarme y saltar Pero bueno Vemos en tiempo de guardado Mantén pulsado círculo Para protegerte del viento Vale, vale, vale Vaya guantazo Que me ha pegado el viento Se la va a llevar Vale Para protegerme Obviamente en el suelo Genial, genial Me gusta, me gusta Es muy lógico A ver Ver caribú Vestimenta Vamos a verla Fijaos Pues vale Es Supuestamente La vestimenta Cuidado aquí Porque si hubiese saltado Que sería muy típico mío El viento Me hubiese matado Cuidado aquí Una chica comprendió ¿Qué? No Existen espíritus Ese zorro Era uno de ellos Vale Me voy a tirar ¿No? ¿O cómo? Ah, vale Puedo Vale, vale Qué guay Me acabo de matar Sí Que no entiendo nada La chica comprendió Que Existen espíritus Que nos ayudan Vale Y si avanzamos Un poquito más Saldrá lo del zorro Un poquito más Un poquito más Ese zorro especial Mostró A la chica Cuán Preciosos Eran esos espíritus Vale Y ahora ya tranquilos Y nos quedamos aquí ¿Por qué? Pues no lo sé Porque se va a mover ahora Eh, que te caes Vale Saltamos a otra zona Qué miedo Me da esto Los espíritus Son como unas Caras De De este animal Del zorro ¿No? Más o menos Extrañas La verdad Pero está chulo ¿Te mueves o algo? Epa Que te caes Vale, vale Se mueve Se mueve Que Tarda un poquete Vale Uh, hemos saltado Todo a la vez Y el boost Tiene que significar Algo seguro Vale De todas formas Eh, todos los que nos van poniendo Eso ya lo veré Al final Al final Al final De la serie Voy a crear una serie Va, vale, vale, vale Ya entiendo Vale Uy Chaval Madre mía Con el zorro ¿No? Vale Y aquí Oh, vale Acabamos de bajar Qué guay Bueno, acaba de bajarse Pues ya se podía haber bajado antes No, a ver si llego Llegué Perfecto Juntos La chica y el zorro Se Ayudaron Ayudaron entre sí Vaya No sé cómo lo consiguieron Ojo Pero lograron regresar A la aldea Tiempo de guardado Ahí en la esquina inferior Izquierda Sutilmente Y cuidado Que se escucha Se escucha Así que eso es bueno Que se escuche Uy Vale, perfecto Están Los altos están muy apurados Cuidado aquí Con el vientecito Vale, de momento no Me la juego Venga Chaval Me cago en todo Me cago Chaval Es que me la juego Y me la juego Madre mía Venga, corre Y ya está Ahora si sopla Me da igual Qué bonito, tío El juego Muy blanco Eso sí Muy blanco Jeje Vale, tendremos que cambiar Y aquí Pasar por debajo Porque digo Por arriba No No vamos a poder pasar Ahí está Y ahí está Y ahora qué Maestría de la tundra Uy Esta peña Chaval Vale Vamos a bajar Primero por aquí ¿No? Digo yo Esto baja o algo Vale Ahora sí Y ahora podremos con la chiquilla Sí, perfecto Ya podemos llegar Vale, aquí podemos No, no Qué mal he saltado Pero bueno He llegado Que es lo importante Vale Perfecto El juego En serio Tiene O sea Me está gustando Chaval Qué guay Me gusta lo del deslizamiento Cuidado aquí Con el aire Te lo digo Antes Eso ocurre Vale Perfecto Por aquí podemos subir No llegamos Pero bueno Para eso podemos Llegar ¡Lol! Adiós Adiós al zorro Madre mía Vale, vale Pues hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Vale También me puedo En plan Como refugiar ¡Eh! Es que se queda abogado Así, ¿no? Vale Hacemos así Y hacemos así Le ponemos todo el culito Y ya está Vale Vale Bajamos Y Tranquilidad Tranquilidad Cambiamos de personaje Vale, no podemos subir por aquí No podemos traspasarlo ¡Lol! Vale, vale, vale Digo, ostras Estoy esperando a que la ventisca vuelva Pero parece que no vuelva Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A mí no me vaciles ¿Eh? Espíritus No me vacil Me vacilan O sea Aparecen y desaparecen ¡Ja! Mira el zorro Que lo intenta y no ha podido Vale, vale, vale Ya está Pero bueno El zorro siempre puede subir por ahí ¿Sube? ¿O no? Vale Vamos a saltar Que parece que no llega Ahora ya sí Vámonos Aquí veo fuego Humo Humo Correcto Correcto Me lo temía Ha sido una suerte, ¿no? Que nos hayamos ido Si no estaríamos muertos Regreso a casa Por navidad Pues nada Pulsa X Para continuar O O Lo podemos dejar aquí No, no, no Venga Vamos a continuar Que me está gustando mucho La chica llegó a su aldea Pero Algo terrible había sucedido Pasamos de transición Un hombre terrible había llegado Mientras la chica estaba ausente Buscaba algo en particular Y no se tendría ante nada Hasta que diera con ello Fíjate, fíjate Arrasó toda la aldea Parta Madre mía Pues ya sabemos Quién va a ser el boss ¿No? Según se relata Cada soplo de viento Arrastraba Nieve Polvorienta En todas direcciones Muy bien Pues nada Continuamos Continuamos Hola Se ha quedado pillado Vale Uf Que susto Vale Y continuamos Vale Si vamos Para atrás Por si acoso No, no No Me caigo Muy bien Que guay Vale, vale, vale Nada La chica no daba crédito A sus ojos Estamos yendo al pueblo Tan solo veía destrucción Y desolación ¿Su gente había desaparecido? ¿Qué ha ocurrido? No puede ser A causa de la ventisca Lógicamente Sería muy extraño también Vale Vamos a darle un poco Más de vidilla Fijaos ahí Que hay como Huesos, ¿no? De algún dinosaurio O algo O de lo que sea Y aquí vemos ya Las cabañas Y demás Y aquí vemos Pues algún tipo De alma, ¿no? De espíritu Entre las ruinas Que amé antes Aparecieron enormes Espíritus Tecolimbos Apesadumbrados Por la desgracia De la chica ¿Saltamos o...? No, no, no No saltamos De momento Ahora sí Sin embargo No fueron los únicos En aparecer Creo que ha faltado Una frase, ¿no? Eh El oso El oso Digo, el zorro Se le iluminó la cabeza Pero bueno Sigamos por aquí entonces Del subsuelo Surgieron seres Enanos Que Se pusieron a rebuscar Entre las ruinas De la aldea Vale Vale Tranquilidad Y aquí ¿Qué es lo que hay que hacer? Bajar, ¿no? Simplemente Corre Chaval Vaya cate Que me he pegado Por aquí ¿Puedo subir? Sí, ¿no? Vale Lo que No pillo muy bien Vale A lo mejor Vale, vale, vale Ya lo he pillado Vale Pero Tengo que hacerlo ahora Una Dos Y tres No Vale Creía que me iba a poder ayudar Pero ya veo que no Vale Llego aquí Ahora Ahora ya sí Madre mía Que me ha costado trabajito Vale Supongo que con la chica También tendré que hacer lo mismo Cuando pueda Porque ahora no puedo Ahora Ahí está Y Saltamos Ahí está Sí, señor Perfecto Escucho risas Y por debajo de la pantalla Se han visto algunas cosas extrañas A lo mejor son isoginanos Sí, fijaos Y más espíritus Supongo que tendremos que subir por aquí ¿No? Vale Para acá Y ahora Salto mortal Vale, chaval Y tanto que ha sido salto mortal Flipas Fijaos que nos sigue con el ojo La pupila está Está guay Vale ¿Y ahora qué? Salto mortal otra vez Madre mía Y así llegó a ser Lara Croft Vale Bueno, para ser Lara Croft Esto se tendría que caer ¿No? Ven aquí, nieta ¿Nieta? Dijo el hombre búho Pues vamos para allá Con nuestro abuelo búho Vale Hombre búho ¿De qué me conoce? Se preguntaba la chica Porque te he estado observando Si tan solo tuviera mi tambor Podría ayudarte a descubrir Al culpable de esta destrucción Y vemos el búho Bueno, el búho no Vemos más búhos O sea, que los búhos que hemos visto Eran todos diferentes ¿No? Vale Pues nada Tendremos que conseguir el tambor Para el maestro búho Y nada Y así saber pues Quien Quien ha sido el que se ha cargado A mi pueblo Hola Búho Vas para tu amigo ¿No? Vale El latido de la comunidad Vale Por aquí no voy a poder subir Por lo tanto Vale Cuesta trabajete Cuadrado Ahí está Y subimos Genial Chaval Pues el juego la verdad es que Muy muy relajante Muy tranquilo Y muy bonito Y este señor Los enanos estos ¿No? Vale Sopla el aire Por lo tanto Lo primero que he pensado Ha sido en esto Vale Habrá que bajar ¿No? Creo yo que sí La Pregunto ¿Por qué la tía No No ha subido? Pero bueno Da igual O sea ¿Por qué no ha saltado? ¿No? A ver Mantén pulsado Cuadrado Vale Para Muy bien Como ya dije Podemos empujar Pero con cuadrado Vale Pues nada Empujamos para subir arriba Supongo Supongo que es para arriba Es que no lo sé Vamos a ir por aquí primero No hay nada No es que hay que ir por aquí Vale No por arriba Por arriba no A ver Por aquí no hay nada Simplemente Vale Vale Y ahí veo la cuerda Pues nada Tendremos que llevar al zorro Que además está perfectamente adecuado En la posición correcta Así que genial Venga 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 Empujar Empujar Vale Sí, sí Ya hemos visto lo que hay que hacer Compañero Ah, vale Que ya no puedo empujar más Bueno Pues vale Lo que tú digas Ahí está Y tiramos cuerda Y ya con ella Podemos escalar Muy bien O trepar Mejor dicho Bajamos Y seguimos Bajando Interrumpieron el tamborileo A causa de la chica Tamborileo Con el tambor Que necesitamos Para el señor búho Y aquí vemos una Aquí vemos una especie de LOL LOL De rueda Aquí vemos una especie de rueda De roca De Ay señor Vale Pues esta vez Vamos a hacerlo bien Madre mía Vale Corre, 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 corre La verdad es que está bastante bien Y ahora tenemos que Vale, vale Supongo que Pues supongo que Ahí no nos voy a llegar Pero Vale, vale, vale LOL Que le han tirado una pedrada A nuestro zorro Será mala gente Tío Voy a ir a por ti Chaval Me la juego Vale Está claro lo que tenemos que hacer Pero Yo Me la juego mucho En fin Vamos a hacerlo bien Y ahora vamos a ir a por él Venga Tírala Ah no Que la tira para el otro lado Me cago en 10 Vale, vale, vale Pues nada Nos ponemos una posición Más o menos aquí Cuando la tire Para que nos eleve Más que nada Es que creía que la iba a tirar En la derecha Pero es que la ha tirado En la izquierda Bueno Por lo menos Uno de los dos Ha llegado Me cago en 10 Es complicado O por lo menos Se me complica un poquete Venga Vamos ahora A ver A lo mejor Lo tira siempre En el mismo sitio LOL Pero me cago en panini Tío Venga La última Chaval Tenemos que poner aquí Para que nos Vale Corre 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 Ahí está Joder Tú Muchacho Vámonos 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 Antes de que nos lance Más rocas La chica fue más lista Que los seres enanos Pero le costó A la chica le costó Ser lista Y encontró el tambor Del hombre búho O señor búho Como yo le llamo Esto no puede empujarlo Así que tenemos que volver Por el mismo sitio Que bueno En realidad estaba destruido Por lo tanto Veremos Que otra parte O que otro camino Tomar Vale Podemos pasar por abajo Si Vale Primero Vamos a arrastrarlo Hasta aquí Vamos a llevar A nuestro amigo Zorro A ver si Vale Me cago en dios Tengo que echarlo Un poquito más para atrás Nada Si se suicida solo Chaval Madre mía Que susto me ha pegado Vale Vale Vamos por aquí Por aquí Y por aquí Ya está Vale Y llevamos esto Tiramos Ahí está Tira 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 Madre mía Tira Vámonos 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 Madre mía Que pillo Carrerilla Y todo Vale Desde aquí Ya podré Perfecto Atrepar Madre mía La niña Está fuerte La chica Regresó Con el hombre Tambor Con el tambor Perdón Al hombre Que contento Y orgulloso Estaba De la chica Como recompensa Tenía algo Para ella El hombre Buo Dijo He guardado Esto Para ti Ahí ya está Creía que iba a continuar Mira que contento Esta nota Y ahora Para donde vamos Porque si vamos Para la derecha Vamos a ir Al mismo lugar Pero bueno Fíjate Fíjate Dale Tú dale Sin miedo Venga Dale Madre mía Verbole Boleadora Bueno Creo 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 Que sería El mejor momento Para dejarlo Que la verdad Es un juego Muy Muy bonito Y que al ser De tan corta duración Creo que podremos Poner como miniserie ¿No? Supongo Estaré subiendo Este juego A partir de haber subido El de Valiant Her Que habrá terminado Justamente hace poquito Ayer o antes de ayer Y bueno Saber que Como ya he dicho Este juego está gratuito Esta es nueva serie Que como si fuese Una especie de continuación De Valiant Her Más o menos Y nada Bastante Bastante Hermosote Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Madre mía No se cansa Other Néstor Todas lo Todas lo